Ey, el rostro mami, Lex, Lex, Lex Torres, Las 3x baby Ando con mis reales en busca de unas amigas Que sean bien consentidas, hoy papi las patrocina Que se pase lo rico y no solo en la cocina Que toca darle duro hasta por donde no imaginas Ando con mis reales, fumando un leño Sé que hace dos amigas, que toca premio Vas a sentir la jaiba del tan pequeño Si toca una más, a las tres me las preño Ando con mis reales, fumando un leño Sé que hace dos amigas, que toca premio Vas a sentir la jaiba del tan pequeño Si toca una más, a las tres me las preño Os, 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 que rica 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 Que te inquieta, que se aprieta y que le meta Que se ponga coqueta y al novio no lo respeta De las que guardan bronca y entusan la metralleta Una bandita reza aunque se me ponga violenta La tóxica A mí me gustas mami chula por exótica Quieres que te compre tu colita en la erótica Para ponerte en ese culo de nalgótica Perra de amor Ando con mis reales, fumando un leño Sé que hace dos amigas, que toca premio Vas a sentir la jaiba del tan pequeño Si toca una más, a las tres me las preño Ando con mis reales, fumando un leño Sé que hace dos amigas, que toca premio Vas a sentir la jaiba del tan pequeño Si toca una más, a las tres me las preño Me gustan mal portadas pa' llevarlas a mi cama Ponerlas bien loquitas con ondas de marihuana Salgo con brasileños, también con colombianas Pero si trago en culo me perreo hasta tu hermana Dale recio que quiero de eso como un sabueso Que ando guau guau, te doy del tieso con todo el peso Pa' que tú, tú si me hagas clac clac Te doy del tieso Me gusta mexicana, me gusta colombiana Me gusta la italiana, me gusta marihuana Trago una diferente cada día de la semana Me gustan las mujeres pero mucho más la lana DJ, DJ Treutar, díselo papá Las 3X baby Duro El rostro mami La R Uff El rostro mami Que pasaste de verga El rostro mami El rostro mami El rostro mami Sk не El rostro mami De